Se nos va de las manos lo de los descuentos y a algunos ya les ha afectado a la hora de calcular el minuto de los goles. Porque vale, bien. Arriba se ha marcado en el minuto dos. Y Bellingham, en el año 1959. O sea, cuando tenía menos 44 años. Sospechamos que la persona que se encarga de eso calcula el tiempo con el mismo reloj que Fran García. Es decir, ninguno.